y nos conectamos inmediato con nuestra compañera Yulisa Rivera mientras vemos estas imágenes que ha dejado la jornada de madrugada. Es un operativo en donde se ha logrado la captura, al parecer, de tres sicarios. Yulisa con los detalles y con esta imagen del cordón policial a esta hora del día. Yul. Estos sicarios intervenidos esta madrugada, pues ellos conformarían una peligrosa banda delincuencial, en este caso los sanguinarios del Callao. Y estamos en uno de los puntos que la policía intervino esta madrugada. Estamos exactamente en Bellavista y miren todo este cordón policial. En realidad, en todos los puntos que hemos recorrido durante esta madrugada, pues se han manejado bastantes policías precisamente para intervenir estos inmuebles, ya que estos sujetos eran altamente peligrosos. Estamos hablando de una banda de sicarios. Eran cinco los objetivos y esta madrugada finalmente fueron capturados tres sujetos que estarían involucrados no solamente en un delito, sino en varios delitos que la policía está investigando. Pero sobre todo, hay un crimen que estos sujetos habrían cometido en La Perla. Esto sucedió también este año. Y asesinaron en este caso a un joven cuando se encontraba con su pareja comiendo. Bueno, hemos llegado esta madrugada hasta este inmueble donde se encontró a uno de estos sujetos. Vamos a mencionar los nombres de los tres intervenidos esta madrugada. Uno de ellos, por ejemplo, vamos a mencionar el nombre, es André Cajaleón Torres, alias Chato Andrés. El siguiente es Jean Paul Enrique Vega Vivas, alias Pedazo. Bueno, vamos a conversar ahora sí con el general Peralta para que nos dé mayores detalles de esta intervención. General, como está, muy buenos días. Hemos visto que de este inmueble sacaron a dos personas. Son dos sujetos que pertenecerían a esta banda, los sanguinarios del Callao. Por favor, explíquenos cómo es que operaban esta banda. Bueno, oías, efectivamente el día de hoy la región policial Callao ha dado un duro golpe a la delincuencia. Este es un trabajo que ya lo hemos venido realizando hace tres meses aproximadamente, utilizando técnicas especiales de investigación. Después de haber hecho la evaluación policial, por supuesto pasó por fiscalía, y hemos obtenido el mandato judicial para la intervención de cinco inmuebles. Así mismo, a la intervención se ha logrado la captura de tres integrantes de esta banda criminal. Ellos son Jean Paul Vega Vivas, de 25 años, André Cajaleón Torres, de 19, y Johan Berríos Vilches, de 37 años. Así mismo, se ha logrado la incautación de cuatro pistolas, hablamos de armas de fuego, también una carabina M15, una escopeta, municiones y las caserinas de las respectivas armas de fuego. General, sabemos que esta banda se dedicaba al sicariato. Tiene varios crímenes que están siendo investigados, pero ¿qué otros delitos estarían cometiendo estos sujetos? Bueno, uno de los últimos casos por el cual también reforzó y para que salga el mandato judicial es el caso de un joven que lo matan acá en La Perla, cuando él estaba comiendo en la calle acompañado de una chica. Este caso ha sido reciente, pero también están siendo investigados por tres casos más de homicidio sicariato. Entonces, estos sujetos estarían, bueno, pues, asesinando a personas por encargo. ¿Se sabe, general, en todo caso, este crimen en específico que usted habló sobre La Perla? ¿Por qué habría sido este crimen? Bueno, en esto, como le digo, hay información que podría ser por una venganza, que a este joven van y le disparan. Pero también hay los otros casos más que todavía ya con la detención de ellos y las diligencias que tenemos, que el juzgado también nos ha dado por siete días para poderlos investigar. Yo creo que ahí vamos a poder esclarecer otros casos más donde ellos están vinculados. Porque hay que tener en cuenta que estos sujetos también tienen ya antecedentes. Tienen antecedentes por robo agravado, tienen antecedentes por tráfico ilícito de drogas, tienen antecedentes por homicidio, tienen antecedentes por sicariato. Acá no estamos interviniendo a personas que, digamos, que primera vez hayan estado inmersos en algún tipo de delito. Bien, general, muchísimas gracias. Y sobre todo, Claudio Pamela, seguramente ustedes ya han observado en imágenes, pues, estas armas de fuego que tenían estos delincuentes. Armas que solamente se encontraron en un solo inmueble. Estamos hablando de una escopeta, arma de largo alcance, y también cuatro pistolas con cacerinas, municiones. Entonces, eran sujetos que estaban altamente armados y en cualquier momento ellos salían de su casa, estaban dispuestos a matar por un pago que, según nos explicaba la policía, pues, este pago podría ascender los 400 soles. Bien, Yulisa, estamos viendo justamente imágenes de lo incautado y de esta operación, que esperemos nos lleve a más, ¿no? Porque San Miguel, El Callao, Bellavista, es una plaza delincuencial que la policía sigue hace bastante rato. Así que, gracias por los detalles a esta hora del día. Más adelante seguiremos actualizando. Gracias, Yuli. Seis de la mañana. Y a propósito del caído...